El metaverso es muy exasperante tal como es, y cuando se le agrega la funcionalidad de Polkadot, entonces se vuelve realmente irresistible. El mercado de NFTs se ha disparado en el 2021 con más de 2.000 millones gastados solo en el primer trimestre. Hoy queremos explorar el protocolo de NFTs más avanzado del mundo. Remark, la plataforma de NFTs de Kusama. Bienvenidos a Criptomonedas al día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Por sugerencia de Jason Martínez, hoy vamos a analizar Remark. RMRK, pronunciado Remark. Es un conjunto de estándares en la cadena de bloques de Kusama, compuestas por cinco Legos que son NFTs originales. El ensamble de estos Legos permite al usuario crear sistemas de NFTs de complejidad arbitraria. Además, al aprovechar esta lógica y la arquitectura multicadena de Kusama, estos NFTs serán enteramente líquidos y compatibles con proyectos aún no anunciados y se pueden transportar sin problemas a cualquier paracadena conectada. La red de retransmisión de Kusama ha introducido complejidad en las NFTs al introducir lo que se le ha llamado Legos Artísticos de Remark. Los datos del sistema en la cadena de retransmisión son una estructura simple, por lo que la red de Remark no utiliza contratos inteligentes complejos. En cambio, escriben notas que representa a cada NFT sobre bloques utilizando el concepto llamado Art Lego. Como ladrillos de colores, estos Legos Artísticos actúan como bloques de construcción para NFTs para conectarse entre sí, anidar y agregar la complejidad del NFT original. Estos nuevos Legos Artísticos son programables y potencialmente más valiosos para el propietario como un token avanzado no fungible. Cuando se lance Remark 3, las NFTs se podrán convertir en tokens fungibles. Estos tokens se podrán usar para gobernar las funciones de NFTs. Por ejemplo, podrán tomar una decisión democrática para hacer que un avatar de NFT equipe una espada sobre otro. Estos tokens después se podrán usar para distribuir regalías de ventas proporcionalmente. El proyecto ha lanzado su NFT de Canaria Bird, o sea, Aves Canarias, en la plataforma, marcando el comienzo de la primera ola de NFTs de generación futuras. La tan esperada liberación de Canaria y el comercio ha sido bien recibida por la comunidad, y Bruno, con su visión a largo plazo, ha podido lograr con el estándar de Remark en Kusama lo que muchos están tratando de lograr con Ethereum. En marzo de 2021, Remark lanzó una oferta coleccionable inicial gamificada llamada Canaria, pionera con un enfoque en microfinanciación de NFTs que les generó un total de 6 millones de dólares en ventas de huevos NFTs de edición limitada. Los participantes reclamaron más de 8,500 de los 10,000 huevos. Con una característica innovadora de emoticones en cadena, los propietarios y observadores pueden dejar caer reacciones sobre esos NFTs que influyen en el aspecto, la sensación, la funcionalidad y el inventario de las aves que nacen de los huevos. A partir de septiembre del 2021, sobre la cadena de Kusama, que es la valiosa red canaria de Polkadot, los huevos se han convertido en NFTs avanzados. Estas NFTs de Remark están conectados en forma nativa a cada cadena que se conecta a la cadena de relé de Kusama. Remark también tendrá una versión de contratos inteligentes para implementación que será adecuada para las cadenas de bloques no modificables como las máquinas virtuales de Ethereum. Estas son cadenas que solo pueden funcionar con contratos inteligentes y no con complejidades como actualizaciones en tiempo de ejecución. Los estándares de Remark de las NFTs 2.0 están a punto de convertirse en el primer entorno de tiempo de ejecución compartido no oficial en el ecosistema de Polkadot, permitiendo sin problemas la teleportación a un costo nulo de activos no fungibles hacia y desde cualquier cadena con soporte nativo. Esta naturaleza evolutiva de múltiples cadenas de las NFTs abre nuevas puertas sin precedentes. Esto se logra anidando una NFT principal o secundaria y haciéndolas más complejas con la representación o dándoles la capacidad de realizar acciones. Juegos como Canaria, lanzado recientemente en la oferta coleccionable inicial en la red de Kusama, muestra cómo funcionan las NFTs anidadas. La oferta canaria es un conjunto de NFTs de edición limitada que tiene como objetivo financiar el equipo de Remark y sus proyectos posteriores. Su avatar, que es un NFT, puede poseer personajes del juego que también son NFTs como que se fueran propios. Además, puede llevar equipo como una mochila y ese equipaje también son NFTs. Por lo tanto, el NFT avatar puede poseer múltiples otros NFTs haciéndolo más valioso. Cada parte de la propiedad digital puede vincularse con las demás. Pueden tener una representación condicional dependiendo de la plataforma de acogida o del valor de la NFT, y luego pueden emocionarse en la cadena. Las NFTs canarias solo se pueden comprar en Singular, que es el mercado oficial de Remark para estos primeros NFTs de Kusama. Es ecológico y tiene tarifas de transacción baja, y por ahora solo se pueden comprar con el token de Kusama. Con Remark 2.1, las NFTs apoyarán protocolos con derechos de autor y ofertas. Permitirán la recopilación pública y el envío o alquiler temporal de las NFTs. También tendrán bases multimedios y representación condicional, que es la capacidad de aplicar ciertas condiciones a una salida de NFTs. Como ejemplo, si juntamos Legos con emotes en cadena y NFTs con multirecursos, podemos tener una imagen con dos recursos, una imagen con fondo de playa y fondo de nieve. Luego, podemos definir una regla que dice, si esta NFT obtiene más de 50 emojis, cambie el fondo de playa a la de nieve. El equipo de Remark busca aprovechar su éxito con Canaria para hacer que los estándares de Remark 2.0 estén disponibles para su adopción en todos los ecosistemas de sustratos simples, y más tarde en las cadenas de máquinas virtuales de Ethereum como Polygon y Moonriver. Este equipo está dirigido por Bruno Svork, a quien le encanta arrastrar a los desarrolladores de Web 2 a la Web 3 construyendo cosas para las modernas cadenas de bloque. Yuri Petusco, un desarrollador de pila completa con más de 10 años de experiencia que quiere contribuir a un futuro más seguro y mejor. Yuri He, jefe de tecnología con casi una década de experiencia en desarrollo de Web y dispuesto a contribuir a un futuro descentralizado para todos. E. Ilia, un desarrollador, creador y explorador multidisciplinario experimentado con un enfoque en ofrecer soluciones innovadoras de alta calidad. Combine esto con asociaciones poderosas como Git.io, Sancter Capital, Kernel Ventures y muchas otras, junto con algunas de las paracadenas más grandes en el ecosistema de Polkadot y Kusama, y Remark se enfrenta a un mañana brillante. El token Remark se generó el 15 de septiembre y fue entregado a los compradores originales de las NFTs de Canaria. Actualmente, la única forma de obtener el token es a través de los intercambios KuCoin y Git.io. Al momento de esta grabación, el precio de Remark era $9.30. Remark ha subido 11.7% en las últimas 24 horas. El CoinMarketCap está en el lugar número 436. Tiene un suministro circulante de 9.500.000 monedas y un suministro máximo de 10 millones. Entonces, en resumen, todos sabemos que las NFTs han estado dominando todo el espacio últimamente. Las NFTs ciertamente pueden resultar útiles con una gama de casos de uso más amplia, en lugar de ser tokens de solo un uso. Las NFTs anedadas y complejas ciertamente transformarán la gamificación a medida que se agregue más y más complejidad al conjunto de funciones. Así es que, en lugar de que su NFT sea simplemente una imagen digital costosa que solo acumula polvo, su NFT programable de Remark podría ser mucho más. Y ese es el gran premio. La mayoría de la gente no se han dado cuenta de esto, pero esta red es el campo de pruebas para obtener acceso a uno de los puestos de paracadenas más codiciadas de Polkadot. Es una buena idea prestarle un poco de atención a Kusama y las NFTs de Remark. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.